Durante esta semana empezamos a enviar otras de las preguntas. Oye Manu, ¿con qué packaging va a venir? En el grupo, si no va bien, durante esta semana empezamos a enviar las MM3. Estamos ya en la semana, semana de entrega, porque yo estoy grabando esto una semana antes, así que quizá algún dato pueda cambiar, en ese caso, estará atentos en los comentarios, lo iré dejando aquí abajo, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo ha sucedido todo esto? Bueno, hace como, yo creo que tres meses, lanzamos ya las primeras, sí, yo creo que fue un año enero. Lanzamos las encuestas, creasteis la MM3 como os gustó, a partir de ahí se lanzó a la producción, se fabricaron las 3.500, a partir de ahí, para nuestro, lanzó la preventa, bueno, la mayoría de vosotros la habéis sacado ahí, y se han encargado las palas. Entonces, ¿cómo va ahora el proceso? Bueno, lo primero que hicimos, para que os podáis contextualizar, es una jornada de test, para ver cuáles eran vuestras impresiones. Voy a dejaros algunos de los testimonios durante ese día, y también para que veáis como, que fue lo que dio de sí el test de ahí. Vamos con ello. Bueno, hemos estado probando aquí la nueva pala de Manu, un crack, y nada, aquí más justo he probado la que ha estado en Venezuela un tiempo, con mucha humedad, mucha temperatura, y un tacto muy seco, me ha gustado mucho, porque abraza un pelín la bola, pero es un tacto seco, en cuanto que pegas un poco más fuerte, es muy reactiva, la bola sale súper bien, y apunta maneras, eh. La pala es increíble, tiene mucha salida, es muy buen, muy reactiva, y nada, hay un palón. Bueno, estáis viendo algunas de las impresiones o de las sensaciones que tienen personas reales jugando con la MM3, ¿vale? ¿Cuál es el cilin que yo tengo? Es una pala ligera, ¿vale? Medio dura, no es dura, pero es medio dura. Los jugadores profesionales que han jugado con ella, desde el primer momento han dicho, ostras, se parece mucho a la mía. Entonces, bueno, es una pala que yo creo que hemos dado un satito de calidad. Muchos de vosotros, de hecho, me decíais, oye, entre la MM2 y la MM3, bueno, pues son totalmente diferentes. La MM2 es algo más grandita, más amigable, más sencilla de utilizar en ese sentido, o sea, la MM2 la agarras y ya funciona fantástica. Entonces, en primer momento, esta es un puntito más de exigencia, pero claro, te permite jugar a un nivel más alto. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenéis que valorar a la hora de elegir esta pala. Otras de las preguntas es, oye, Manu, ¿con qué packaging va a venir? Bueno, pues va a venir con una caja, ¿vale? Con un packaging en una caja, como las palas Combat, pero especial para esta edición, ¿vale? Así que, bueno, será un packaging especial que no existirá más. Bueno, pues, qué decir, la pala, me parece una pala súper agradable de manejar. Tiene un tacto que no está tampoco en un tacto duro, sino para mí es un tacto un poquito medio duro. Muy, muy agradable, sale muy bien la bola y, sobre todo, que lo que más me ha gustado es que se maneja muy fácil. Muy fácil y muy buena. La verdad es que es una pala que sí que me encaja mucho para mi juego. Dos cosas que os interesan. La primera de ellas, ¿qué sucederá cuando se acaben las palas? La respuesta es, se acabarán. O sea, son 3.500 las que están fabricadas. No habrá más. De momento, creo que quedaban como unas 1.000 palas o algo menos. Así que, bueno, en el momento en que se terminen, pues ya no habrá más. Otra de las preguntas es, oye, Manu, desde la TAM no nos han llegado las palas. Es correcto. No, para no ser, no ha podido enviar hasta allí. Bueno, pues, tenéis ciertos aranceles que carecen mucho la pala y que sucede lo mismo con el envío. Entonces, de momento, las soluciones que estáis encontrando, la mayoría es recibirlas aquí en España y en algún momento algún familiar o amigo os la está enviando para allá. Pero bueno, temo que de momento esa es la única solución. Siguiente aspecto que os interesa mucho, el envío. La semana del 20, creo que a la mayoría os lo ponía cuando, bueno, a todos os lo ponía cuando hicisteis la compra. La semana del 20 o 20 y algo, empiezan los envíos porque las palas venían de China, las han traído por avión, el transporte marítimo se hubiera dilatado un mes y pico por el tema de la guerra que hay y la verdad que lo complica mucho. Entonces, lo han traído por avión, aunque ha sido más caro. Y ahora ya están, en el momento que estáis viendo este vídeo, deberían estar aterrizando las palas o en breve. A partir de ahí, se ponen a empaquetar y os empiezan a hacer los envíos. Así que, please, enviadme por privados de Instagram o publicado. Etiquetadme lo que queráis. Pero me encantaría ver cuáles son vuestras sensaciones cuando la recibís. Pues así, a primera vista, la primera sensación me ha gustado mucho la pala. Es bastante equilibrada, tiene muy buena salida de bola y bastante control. Tiene el equilibrio perfecto entre las dos cosas. Como os decía, siempre que saco una M, obviamente para mí es no solamente una alegría, sino que también es un nerviosismo de que la recibáis y que la sintáis como yo la siento. Yo, la verdad, que estoy enamorado de esta pala, me encanta y se adapta quizá a estas de las tres, junto con la M1 de Bull Paddle, esta quizá es la que más se adapta a mis preferencias o a mis gustos, aunque obviamente la habéis decidido vosotros. Pero bueno, de las tres que han salido, esta es la que un poco más se adapta a lo que a mí me gusta. Dicho lo cual, hay una pala que a cada persona te puede encantar una pala y a tu compañero odiarla, inceversa. Así que, bueno, habrá gente que se sienta identificado con ella y otras que no tanto. De las tres, a mí es la que también ahora, en esta época del año, obviamente en invierno, pues no se comportará igual. Pero claro, es que hago una pala que le tiene que gustar a la mayor parte del mundo, que le tiene que servir a cualquier jugador en cualquier lugar del mundo, con climas y demás. Se hace muy difícil. Lo que es cierto es, esta pala tiene ya como tres meses, un uso muy intensivo y es que obviamente tiene sus marcas de guerra, pero sigue funcionando increíble. Así es que nada equipo, lo dicho, si todo va bien, a finales de esta semana muchos, muchos de vosotros ya empezaréis a recibir las palas, otros muchos podréis probarlas y lo mismo pasará con los ganadores del sordero. Así que lo que duren, acabo de revisar los números y quedaban menos de 800 palas, así que lo poquito que duren, aprovechadla los que verdaderamente lo queréis y a partir de ahí disfrutadla porque va a ser un modelo único que nadie más tendrá en el futuro. No por un tema económico, sino por un tema de que son unidades limitadas y que nos va a reconocer como gente de la comunidad cuando nos encontremos por el mundo del pádel. Me voy a mis entrenamientos. Mi gente de Santiago de Chile, no he ido ni a Paraguay ni a Argentina. Al final son muchos viajes este año, estamos intentando llevarlo de la mejor manera posible, pero sí ha estado ahí el equipo. Y nos vemos en Santiago de Chile, así que ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte para todos y a disfrutarla. Es un palo. Chao, chao.